El capítulo 5 de Lucas dice Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret El gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios Y el Señor vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago Y los pescadores habiendo descendido de ellas lavaban sus redes Y entrando en una de aquellas barcas la cual era de Simón Le rogó que la apartase de tierra un poco Y sentándose enseñaba desde la barca A la multitud Cuando terminó de hablar dijo a Simón Boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar Respondiendo Simón le dijo Maestro toda la noche hemos estado trabajando Y nada hemos pescado Mas en tu palabra echaré la red Y habiéndolo hecho Encerraron gran cantidad de peces Y su red se rompía Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca Para que viniesen a ayudarles Y vinieron Y llenaron ambas barcas de tal manera Que se hundían Viendo esto Simón Y se hundían Y cayó de rodillas ante Jesús Diciendo Apártate de mi Señor Porque soy hombre pecador Porque por la pesca que habían hecho El temor Se había apoderado de él Y de todo lo que estaban con él Y así mismo de Jacobo y Juan Hijos de Zebedeo Que eran compañeros de Simón Pero Jesús dijo a Simón No temas Desde ahora Serás pescador de hombres Y cuando trajeron a tierra las barcas Dejándolo todo Le siguieron Bendiga el Señor su palabra Amén Préstale tu barca al Señor Dios nos ha escogido Para que colaboremos con él En la evangelización Del mundo Y a nosotros nos toca Decirle sí A esa invitación A través de nuestra vida Como Cristo Le rogó a Simón Pedro Que le prestara su barca Para llevar a cabo Su tarea evangelística Que estaba delante de él Él también nos pide a nosotros Que le entreguemos nuestra barca Nuestra vida Nuestros recursos Para que él pueda Expresarse A través De nosotros Este Pasaje Comienza Describiendo Una necesidad En el ministerio Docente Evangelístico De Jesús Las multitudes Lo seguían Donde quiera que él iba Y estaban desesperadas Se agolpaban Sobre él ¿Por qué? Porque el Señor Les daba Comida Llenaba las necesidades Llenaba las necesidades De la gente Y por eso Lo perseguían Jesús era muy diferente A los religiosos De su tiempo A los fariseos A los saduceos A los establecidos De la religión Él llenaba necesidades Si la multitud Tenía hambre Él Proveía comida Si estaban Endemoniados Los liberaba Si estaban necesitados De una palabra De afirmación Como saqueo O a la mujer Que Con el flujo De sangre O sanidad Lo que fuera El Señor Proveía Esa necesidad Si necesitaban Sanidad física El Señor Lo sanaba Físicamente Les daba esperanza Y yo creo que una iglesia Que quiera ser efectiva Evangelísticamente Tiene también Que llenar Necesidades Ahora no solamente Las necesidades Que la gente identifica Porque si usted le dice A la gente Simplemente que ellos quieren Le van a decir Queremos comida Queremos dinero Queremos fama Queremos Que Dios nos diga Que somos buenos Pero no van a estar Dispuestos necesariamente A pagar el precio De esas cosas Y la iglesia Tiene también Que llenar Necesidades secretas Que ellos mismos No conocen Tenemos que despertar Esa necesidad Y eso es parte También de la predicación De la iglesia Pero es importante Que esta gente Se agolpaba sobre Jesús Lo perseguía Lo cual no sucedía Con los fariseos Y los saduceos Una religiosidad muerta No tiene nada Que enseñarle O darle A la gente Hay que ofrecerle A esta cultura Un enfoque Del evangelio Que llene Las necesidades De esta cultura ¿Cuáles son Algunas de las necesidades De la gente De este tiempo? Hace poco Fui a comer Con un pastor Que me invitó En New Hampshire Pastor amigo mío Sean Foster Y me llevó A un sitio Muy lindo Un restaurante italiano Muy bonito Un área muy próspera De New Hampshire Y nos sentamos allí Un sitio Precioso Este hombre Tiene dos restaurantes Uno que queda Bien cerca Y este es como una especie De gran Grocery store Una bodega Italiana Con Carnes exquisitas Curtidos De todos tipos Vinagres Todos los vinagres Habidos y por haber Todas las aceitunas Es un sitio Como de museo Casi Precioso Y dentro De ese sitio Grande Tiene también Una cafetería Un pequeño restaurante Un café Donde la gente Puede tomarse Sus látees Y sus capuchinos Un sitio Muy lindo Muy escogido Y mientras Estábamos ahí Esperando que nos sirvieran Yo miraba alrededor Y veía Toda esa gente De clase media Y media alta Porque esa área De New Hampshire Es así Uno de los sitios Más prósperos De toda la nación Y yo le decía A Sean Le decía Wow Mirando a esta gente Ahí sentados Tan contentos Tan sofisticados En ese ambiente Tan sofisticado Así Yo decía Wow Venir a esta gente Y decirle ¿Sabes qué? Cristo quiere sacarte De tu vida miserable Él quiere Él quiere Calmar Tu infelicidad Se reirían De nosotros Porque esa gente Está muy contenta Tienen dinero Tienen casas Lujosas Tienen sitios Como este Para comer Lo que les da La gana Leen Periódicos Muy sofisticados Tienen acceso A toda la cultura Del mundo Venir a decirles A ellos El Señor Quiere rescatarte De tu vida Pobre y triste No les hace sentido A ellos Tenemos que ofrecerles Un evangelio Que hable A lo que ellos Necesitan Porque hay necesidades En ellos Y nosotros Tenemos que entonces Presentarles el evangelio De una manera Contextualizada Como hizo Pablo Por ejemplo En el Areópago En Grecia Les habló Acerca de su Apetito De conocimiento De intelecto De cultura Y enmarcó El evangelio En una forma Que ellos Pudieran entender Y aún lo rechazaron Así Pero hubo Cierto tipo De cosecha Al final Pero nosotros Tenemos que Ser una iglesia Que llene necesidades Como Cristo Llenó Ciertas necesidades Yo diría Que alguna De las necesidades De la cultura De este siglo XXI Que está alrededor De nosotros Boston Una de las grandes Grandes ciudades Del mundo Bueno la gente Siempre necesita Comunidad La gente A pesar de todo Su dinero Está solitaria Y necesitan Venir a un Ambiente Donde Se sientan Amados Una de las cosas Que yo descubro Aún por ejemplo En el ministerio En inglés Que ahora mismo Celebra su culto Allí Paralelo a nosotros Es que hay mucha gente De Europa De Asia Quieren venir A donde estamos Nosotros Los latinos Porque hay un calor Que nosotros ofrecemos Se sienten bienvenidos Se sienten que están Entre gente Que tiene cierto grado De sanidad emocional Porque a veces El dinero Y la cultura Te da ciertas cosas Pero también te esteriliza Muchas veces Y esta gente Necesita calor humano Necesitan una sonrisa Necesitan estar con gente Que tenga salud Emocional Que se rían Que no tengan Todas las pretensiones Que tiene la gente Sofisticada Y muy estudiada Y nosotros podemos Ofrecerles ese cariño Cuando la gente Viene a la iglesia Salúdeles Si usted no conoce A la persona Extienda su mano Hacia ellos Cuando entren por la puerta Quien quiera que sea Si usted no le conoce Preséntese Quizás es miembro de la iglesia Pero usted no lo conoce Ni él o ella a usted Preséntese Salúdele Extienda de la mano En vez de salir apurado Desde que vamos de acá De una vez para la casa O ir a saludar a la gente Que conocemos Tenga ese sentido Ministerial De extenderse Hacia alguien Y busque a alguien Y dígale mi nombre No tiene que ser No tiene que darle un discurso Simplemente Hey Como esta Mi nombre es tal y tal Dios le bendiga Que bueno Que estamos acá Y quien sabe Si se puede entablar Una amistad Muy bonita Así que la gente Necesita comunidad Sean Todo el dinero que tengan En la vida Allá afuera La gente Está solitaria Una persona Con mucho dinero No encuentra a veces Sinceridad No encuentra Calor humano Muchas veces Y usted se va a sorprender De lo que puede hacer Una sonrisa Y un gesto De generosidad La gente también Necesita un sentido De realización Personal Se sienten inseguros Acerca de sí mismos A pesar de que tienen El título Universitario O académico A pesar de que tienen La posición En la corporación Todavía hay áreas En que se sienten Inferiores Se siente que no han llegado Se sienten que les falta Algo todavía Y por eso es que Tratan de llenarlo Con cosas materiales Y con títulos Y logros Y posiciones Pero eso nos llena La necesidad que hay En su alma De sentirse como conectados A algo que está Más allá de ellos Y una iglesia Tiene que ser un lugar Que conecte a la gente Con Dios La conecte con un sentido De mayor propósito De que hay algo más Y por eso es que Cuando nuestra gente Viene a la iglesia Y cuando la gente De afuera viene Necesitan un ambiente Donde la vitalidad Del reino de Dios Sea manifiesta Donde la adoración Sea sentida Intensa Yo les insto Hermanos A meterse En la alabanza Y la adoración A crear un ambiente A suscitar un ambiente De alabanza No vengamos allí Como gente pasiva Allí a que Nos manipulen Como marionetas Y no Usted venga Bien orado Bien preparado Para adorar al Señor Y para suscitar Un ambiente De alabanza Usted es parte Del milagro De la adoración Usted es parte Del milagro De hacer viva La presencia de Dios En medio del ambiente Así que Yo sé que Sobre todo Para el servicio De las nueve Es temprano En la mañana Y como que la mañana Invita A una quietud Y una suavidad Y por eso Que tenemos que ser Doblemente insistentes En adorar al Señor Con vitalidad Amén Para que la gente Venga y sienta Esa presencia de Dios En el espíritu Hay que ir más allá Y a veces Nos sorprendemos Cuando hacemos Un poquito de esfuerzo Se calientan los motores Y sentimos más fuertemente La presencia de Dios Porque hay una parte Que nosotros Tenemos que hacer En nuestra vida Y que la gente Venga y siente Esa presencia de Dios La gente Necesita Enseñanza Práctica Acerca de las relaciones Humanas El trabajo La familia Tienen problemas Interrelacionales Y la iglesia Tiene que ser un lugar Que provea consejo Que provea enseñanza Que provea una predicación Práctica Que los ayude A entender Cómo relacionarse Con los demás Y cómo relacionarse También con su familia Esposos y esposas Por eso por ejemplo Estos talleres De matrimonio Son tan importantes Yo le pedí al Señor Hace meses Muchos meses atrás Señor Ayúdenos a hacer una iglesia Que le ministre más A la familia A la juventud A los matrimonios Esposos y esposas Padres e hijos Y hemos hecho esfuerzos Y hemos visto Gracias Señor Que hay cosas Pero desgraciadamente Muchos de nosotros A veces que necesitamos Esa enseñanza No venimos ¿Sabe quiénes vienen Muchas veces A los talleres de matrimonio? Los que no necesitan Porque tienen familias Y matrimonios sólidos Digo no necesitan Todos necesitamos Pero muchas veces Los que vienen A estos talleres Son las personas Que tienen ya matrimonios Que están funcionando Muy bien Por eso tienen Buenos matrimonios Porque le dedican Tiempo a ellos Muchas veces Las parejas Que necesitan Fortalecerse No vienen Y esto no es un regaño O si quizás es un regaño Pero les animo A participar De estos recursos Porque la iglesia Esta iglesia Quiere ser una iglesia Que supla necesidades Y esa es una de las áreas Que más necesita El siglo XXI Familias Y matrimonios saludables Entonces Hay muchas otras cosas Que quería No quiero perderme En ese punto solamente Pero es importante Que nosotros La iglesia de Cristo Como Jesús Provea para las necesidades Del hombre De la humanidad Y si una iglesia Si un cristiano Si un creyente Es un indicio De la presencia De Dios en el mundo Va a ser contagioso Y la gente va a venir A donde él A donde ella O va a venir A la iglesia Porque está Supliendo necesidades Y el Señor De momento se encuentra Que hay una multitud Que lo está persiguiendo Quiere escucharlo Se pegan contra él Y él está rodeado De la gente Y no puede hablar No puede predicar Porque se requiere Distancia Entre el predicador Y la gente A quien le va A predicar Entonces él mira Alrededor Una barca Sola Allí Vacía Hay unos pescadores Cerca de ella Que están limpiando Sus redes Lavando las redes Para que la sal No se las carcoma Y están preparándolas Para la próxima pesca El Señor Decide resolver Su dilema Pidiéndole Al dueño De la barca Pedro Y va donde él Le dice Mira Me quieres prestar Tu barca Porque necesito Predicarle Esta multitud Pedro Dice Bueno Claro que si no La estoy usando Adelante Y el Señor Me imagino que Llamó a un par De personas Cogen la barca La retiran De la orilla Y la ponen Más o menos Ahí cerca De la orilla Pero ya en el agua El Señor Se sube Sobre la barca Y la multitud Está allá Un poquito más alejada Y entonces el Señor Teniendo una plataforma Adecuada Puede predicarle A la multitud El mensaje Con más detenimiento Y es interesante Que Pedro Veremos más adelante Ha estado toda la noche Tratando de pescar Y que ha pasado No ha cogido Ni un solo pez Pedro en un sentido Es ahora una imagen Hasta cierto punto De derrota financiera Tiene problemas financieros Porque si usted no pesca Va a tener problemas Pero eso es para más adelante Hay un drama También paralelo Que se está Desarrollando allí Pero ahora Pedro Puede ser útil Prestándole su barca Al Señor Y aquí yo veo Un simbolismo Muy interesante Y es que Nuestras vidas Como dije al inicio Nuestras vidas Son como la barca De Pedro El Señor necesita Su palabra Proclamada A una multitud Necesitada Que urge De la palabra Del Señor Y nosotros Como Pedro Como la barca De Pedro Somos la respuesta A la necesidad Del Señor Ahora Jesucristo Hubiera podido Buscar otra solución A su dilema Como Dios Que él era Y como un ser Totalmente milagroso Vemos a Jesús Haciendo milagros Tremendamente creativos En otro momento Calmando una tormenta Haciendo que aparezcan Monedas En un pez Para él No hubiera sido Ningún problema Magnificar su voz ¿Usted cree que él No podía hacer eso? Claro que sí Magnificar su voz Y que toda la gente La escuchara No hubiera necesitado De la barca De Pedro Pero Dios Sabe En sus esfuerzos Siempre por la redención Del mundo Dios siempre Trabaja en asociación Con el hombre Siempre Siempre Dios no Trabaja Unilateralmente A él le gusta Trabajar en comunidad Y nos ha escogido A nosotros Para que seamos Parte Del milagro De la evangelización Del mundo Eso es un misterio Para mí Porque imagínense Dios podría escoger Un arcángel Poderoso Fuerte No le da problemas Al señor No necesita comida No tiene mujer Que sostener No tiene un hogar Hijos Que le causan problemas No tiene que dormir Puede viajar Con alas muy poderosas De un país a otro Y predicar el evangelio No necesita mantenimiento No hay peligro De que cometa errores Él podría usar ángeles Pero no Él ha querido Usarnos a nosotros Su creación Y nosotros somos Parte del milagro De la evangelización El plan evangelístico De Dios Es usar a hombres Y mujeres Como nosotros Para proclamar Su evangelio No tiene ningún Otro plan Aunque es un plan Un poquito difícil Pero le trae Gran satisfacción Al señor Y si nosotros No predicamos El evangelio No hay quien Lo predique ¿Sabe? La palabra dice ¿Cómo escucharán El evangelio Si no hay quien Les predique? ¿Qué misterio Tan grande es ese? ¿No? Entonces el señor Le dice Pedro préstame tu barca Y Pedro accede A la petición De Jesús Y desde ese momento Se inicia Un proceso Que llevará A un cambio Radical Dramático En su propia vida También A veces A veces los cambios Los cambios pequeños Las decisiones pequeñas Que nosotros hacemos Son Tremendamente significativos Y cambian Nuestro destino Pedro Dice No estoy usando mi barca Claro que si señor Adelante Úsala Esa decisión que el hizo Cambia Su vida Radicalmente Y así es con nosotros También ¿Sabe? Asistir a la iglesia Aparte del domingo Un día usted decide ¿Sabe qué? Voy a dejar de venir solamente A la iglesia el domingo Voy a ir un miércoles En la noche Y quizás allá Dios le encuentre En un servicio de oración Humilde Sencillo Usted vea otra dimensión Del plan de Dios Para su vida Registrarse para una clase Disipulado Puede cambiar su vida ¿Cuántos de nuestros hermanos Han sido impactados Grandemente por su estudio En las clases De disipulado? Invitar a alguien A nuestra casa A una cena Para hablarle del evangelio Acercarse a ese vecino Que usted todos los días ve Y que baja la cabeza Ambos bajan la cabeza Para no mirarse Cuando se van para el trabajo Por la mañana Acérquese un día Preséntese Y quien sabe Lo que Dios puede hacer A través de ese encuentro pequeño Hacer una lista de oración Para orar por cinco personas Meterla ahí en su Biblia Y cuando usted está En el autobús O en el tren Sacarla Y cinco minutos Orar por cada una De esas personas Para que conozcan al Señor Para que Dios cambie Sus vidas Apuntarse para servir En algún ministerio De la iglesia Venir Al Al taller De parejas Son cosas sencillas Pero esas son las cosas Que llevan a una vitalidad espiritual Que le permite entonces Ser útil al Señor Y cuando usted comienza Y es fiel en lo poco En lo mucho Entonces Dios le pondrá Amén Tenemos que salir De la rutina De ser domingueros Perdóneme si eso Le ofende un poco Pero la vida cristiana Es mucho más Que venir a la iglesia A los domingos Hemos retenido A veces Esta tradición católica De ir a la misa Pero la vida cristiana Es mucho más que eso El domingo Es simplemente Es como la culminación De una vida De toda la semana Vivida ante la presencia Del Señor Y no es sustituto Para una vitalidad Para una entrega La vida de un verdadero Discípulo Consagrado Sirviendo al Señor Militantemente Entregando todo lo que tiene Todo lo que es Para el servicio Al Señor Es allí donde Se dan los encuentros Con el Señor Es en esos momentos Donde Dios te habla Y cambia tu vida Y te provee también Para tus necesidades Pedro hace un gesto pequeño Accede a que Cristo Use su barca Y eso cambia su vida Totalmente Y entonces el Señor Puede montarse Sobre la barca de Pedro Cumplir su propósito Predicándole a multitud Y aquí Aquí yo creo que Verdaderamente Se inicia El verdadero drama De este texto De Lucas 5 1 al 11 Porque a mi siempre Me encantan Esos momentos De encuentro dramático Entre el drama De un hombre Y Jesucristo Y aquí está este caso Porque ahora Pedro Es invitado por Jesús A tomar la barca Y bogar mar adentro Dice aquí Que cuando el terminó De hablar Versículo 4 Le dijo a Simón Boga mar adentro Y echad vuestras redes Para pescar Wow Parece que el Señor Tenía otra agenda Secreta Y ahora esa agenda Va a comenzar A desarrollarse Y aquí yo veo Otro simbolismo Bien importante Primero señalamos La barca En su simbolismo De nosotros Nuestras vidas Que pueden ser usadas Como plataforma Para la proclamación Del evangelio Pero aquí yo veo Un simbolismo rico Que a mi me abrió mucho Acerca de este texto Y es que Este texto Nos habla de tres Posiciones diferentes Que ocupa la barca A través de esta Narrativa Tres posiciones diferentes Y así puede ser También nuestras vidas Nuestros niveles De acercamiento Al Señor Tres diferentes niveles De acercamiento Al Señor Y también tres niveles De utilidad Y de compenetración Con el Espíritu De Dios Porque esta barca Primero cuando la vemos Retratada En Lucas 5 Está donde Cerca de la orilla Dice El versículo 2 Vio dos barcas Que estaban cerca De la orilla Del lago La primera posición Es cerca de la orilla La segunda posición De la barca Es apartada De tierra Un poco Versículo 3 Le rogó Que la apartase De tierra Un poco Esta barca Pasa de estar A la orilla Pasa a estar Apartada de la tierra Un poco Y finalmente Vemos que la barca Es llevada ¿Dónde? Mar adentro Boga mar adentro Esta barca Va como A través de diferentes Niveles Posicionales Pero yo creo que así También nuestra vida Es igual Y también así Como esa barca Sirve En tres maneras Diferentes Y tiene como Tres niveles De utilidad También nosotros En la medida En que vamos A través De las tres Posiciones También nuestra Vida adquiere Diferentes niveles De utilidad Y de riqueza Espiritual Porque se trata De tres posiciones Con respecto Al mundo Tres posiciones Con respecto Al mundo Para mi La orilla Es el mundo ¿Ustedes recuerdan La historia De la parábola De la semilla Que cae En tres O cuatro Diferentes lugares Una dice Que cae Junto al camino Y que pasa Que en el camino La gente La pisotea Y queda Infructuosa El camino La orilla Es el símbolo De el lugar Donde está El ir y venir De la vida Es el mercadeo Es el afán humano Es el lugar Donde están Las multitudes Donde la gente Va y viene Y trafica Y todas estas cosas Y esa barca Se encuentra allí Cerca de la orilla Cuando la vemos Y a muchos cristianos Son como la barca De Pedro Que está cerca De la orilla Su mente Todavía está En las cosas Del mundo Si han hecho Un gesto De acercamiento Al Señor Pero todavía Están en la orilla Tienen Interés En las cosas Espirituales Es cierto Visitan la iglesia De vez en cuando Evitan los pecados Más gruesos Más escandalosos ¿No? Pero no se han entregado Al Señor Completamente No son discípulos Todavía No son verdaderamente Seguidores De Jesucristo Son gente religiosa Más o menos Y a veces Ni siquiera eso Son quizás como No sé Pienso en Nicodemo Nicodemo sabía Que Jesús era Un hombre importante Religiosamente hablando Y viene donde Jesús De noche Para que no lo vean ¿Cuántos de nosotros Así somos verdad? No cargamos nuestra Biblia Porque no queremos Que nos identifiquen Como religiosos Evangélicos Por ahí ¿No? Ahora eso no quiere decir Nada quizás su Biblia La tiene en un iPod O en un iPhone O lo que sea Pero la verdad Es que muchas veces Nosotros tenemos Hasta vergüenza De que en nuestro vecindario Nos identifiquen Como uno de esos Pentecostales Rajatabla por allí Que van con la Biblia En el brazo Etcétera Pero Muchas de estas personas No Todavía no han tenido Ese encuentro Nicodemo era así Vino de noche Señor Sabemos que tú eres Un hombre de Dios Porque haces esto Y el otro El Señor lo paró Dijo Nicodemo No me vean con esas cosas Si tú no naces de nuevo No puedes ver el reino de Dios El Señor era directo Identificó De qué pie cojeaba Son como el El joven rico ¿Qué debo hacer Para tener la vida eterna? Bueno Entrega tus bienes A mí Sígueme Ah no puedo Señor Estoy demasiado Apegado A mi dinero Hay gente que están cerca De la orilla En León de Judá Puedo decir que hay unos cuantos Me perdonarían Si soy así directo Pero los hay Debes tú preguntarte No yo Pregúntate ¿Dónde estoy yo Con respecto a estas posiciones espirituales? Dios nos recibe allí Pero Él quiere que vayamos más hondo Que vayamos más a fondo Dios no nos puede usar La barca está allí Vacía Infructuosa Simplemente inerte Y cuando un cristiano No se ha consagrado al Señor No ha entregado su vida al Señor No ha habido ese Quebrarse de la vara De la voluntad Bajo El dominio de Cristo Ese cristiano Tarde o temprano No va Va a estar vacío Como la barca Va a estar inútil Como la barca No va a experimentar Las revelaciones más profundas Del Evangelio No va a experimentar El gozo Del Señor Como Dios lo quiere Va a tener cierto grado De beneficio Porque el Evangelio Tiene beneficio Cuando tú pones el dedo Sobre el Evangelio Se transmite energía y vida Pero que bueno sería Si metes toda la mano Para que traspase todo tu ser Sería mucho más poderosa Esa experiencia La segunda posición De la barca Es cuando se aparta De tierra Un poco El Señor le dice Sáqueme la barca un poquito Para yo poder anunciar La palabra A la multitud Muchos creyentes Pasan a veces De ser seguidores casuales Como los que acabo de describir Permitiéndose Escapadas A la carne De vez en cuando Una vacacioncita Después de todo La santidad es tan difícil Que de vez en cuando Hay que sacar un día libre Y manteniendo su tiempo Y sus finanzas Y sus placeres Separados de su fe Hasta cierto punto Evitando todo lo posible Ser cristianos Radicalmente comprometidos Vienen a la iglesia Dan su ofrenda Alaban Leen la Biblia De vez en cuando Se identifican Hasta cierto punto Como evangélicos Pero todavía No han tenido Esa entrega Radical No viven En esa Esa posición Desesperada Clamando al Señor Señor quiero más De ti Quiero conocerte Hay una posición Donde Dios nos llama A muchos de nosotros Y ya hemos entrado A cierto nivel En la vida de la iglesia Y yo quiero animarles A ir más allá De esa posición Quizás usted Hace ciertas cosas Quizás es miembro Del grupo de Ujieres O ayuda en Aguana O otras cosas Usted ha entrado A cierta posición Pero yo creo que Hay una posición Todavía más poderosa De la vida cristiana Y yo soy un poco Místico en ese sentido En el sentido Creo bueno de la palabra Porque Dios quiere Algo más De nosotros Y hasta que no llegamos A la tercera posición Vamos a estar Floundering Como dicen en inglés Vamos a estar ahí A medias En la vida espiritual Dios quiere algo Más profundo Que simplemente Venía a la iglesia Todos los domingos Y aún a veces Algunos miércoles Yo veo mucho cristiano Que le da al Señor Lo externo Y le da al Señor Las cosas más Grandes De la vida Más feas Y más notorias De la vida cristiana Pero no le dan Su interioridad Yo veo cristianos Que los he conocido Durante tantos años Y son Hasta cierto punto Su carácter No ha cambiado mucho Tienen los mismos Defectos personales Uno predica A veces sermones Que uno dice Wow Finalmente la flecha Se metió en el corazón Y al otro día Usted lo ve haciendo Exactamente lo que Han estado haciendo Todos los días De su vida ¿Por qué? Porque Han cerrado Ciertas partes De su ser A la penetración A la penetración De la palabra Del Señor Sabe que Para mí La frontera Más fuerte Del evangelio Es cuando usted Le da su interioridad Al Señor Su carácter Su temperamento Sus defectos Sus relaciones humanas Su forma de hablar Su forma de tratar A los demás Su orgullo Hay gente que Dios tiene que convertirles La lengua Tiene que convertirles El bolsillo Tiene que convertirles Su cerebro Tiene que convertirles Su pasado Sus recuerdos Del pasado No han permitido Que el Señor Entre en esas áreas De su vida Y vienen a la iglesia Hacen muchas cosas Pero no le han entregado Al Señor Su interioridad Esa segunda etapa De la barca Cuando hay un nivel De consagración Que nos separamos Y mejor dicho Es el segundo nivel En el sentido de externo Pero el tercer nivel Es lo que No quiero confundir Las imágenes Primero Casualidad Más bien En el evangelio Segundo Una entrega Mediana Y Dios hace ciertas cosas A través de nuestra vida Pero a mí La que más me interesa De todos Es la tercera posición El Señor le dice a Pedro Ahora voguen mar adentro Llévenme la barca Bien afuera Es cuando la barca Está totalmente Separada de la orilla Hasta el punto Que casi no se puede ver La orilla Esa es la posición Que yo llamaría La posición De la consagración Del yo La entrega total A Dios Es ahí En esa posición radical Donde Dios puede obrar En nosotros Y a través de nosotros Y hacernos verdaderos Ganadores de almas Efectivos Es allí Donde Dios comienza A contestar Nuestras oraciones Dramáticamente Donde vemos Los milagros De Dios Donde comenzamos A vivir una vida Sobrenatural Donde le conocemos A él Profundamente Y él a nosotros Yo hablaba Con un hombre Muy exitoso Esta semana En una reunión Que estuve Y me sorprendí De su profundidad Espiritual Estamos sentados Almorzando En unas reuniones Ustedes pensarán El pastor Se pasa la vida Almorzando Todo el tiempo Se me ocurrió De momento Así Pero nada Estamos en Una junta directiva Y este señor Un inversionista Muy exitoso Me sorprendió Con su profundidad Espiritual Yo lo he visto Lo conozco Ya varios años Porque siempre Que vamos A las mismas reuniones Ahí nos vemos Pero nunca Me he tenido Ocasión de hablar Y descubrí Un hombre Muy profundo Muy conocido En las cosas Del evangelio El misterio Del evangelio Muy consagrado Al señor Y él me hablaba De conocer a Cristo Y de ser conocido Por él Y él me hablaba De que él quiere Que Dios Él quiere ser conocido Por Dios Él dice Que cuando Cuando Dios Nos conoce Y es cierto La Biblia habla De eso De ser conocido Por Dios Y de conocer A Dios Conocer Es algo activo No solamente Algo pasivo La Biblia dice Que Adán Conoció A Eva En el evangelio En el antiguo Testamento Conocer Quiere decir Tener intimidad Física Y yo creo Que esa es la idea De conocer a Dios Y ser conocido Por él Esa es la Bogar Mar adentro Pablo dice Yo quiero Quiero conocerle Hablando de Jesucristo Y quiero conocerle En su poder Y en sus padecimientos Moisés le dijo al Señor Muéstrame tu rostro Si tú me amas Y quieres verdaderamente Saberme Quiero verte Quiero conocerte Ese es el lugar Donde Donde verdaderamente Dios quiere que lleguemos Es allí donde tenemos Encuentros Con Dios Donde Él Se abre a nosotros Nos enseña Quien Él es Verdaderamente Mar adentro Pedro conoce Quien es Jesús La multitud Escuchó solamente Una dimensión de Jesús Pero en el mar Mar adentro Pedro conoció La deidad de Jesús Tanto así Que se llenó de temor Cuando vio Esa pesca milagrosa Todos esos peces Y entendió Este ser Con quien yo estoy aquí En tanta intimidad Y cercanía En esta barca Acaba de Demandar Cientos y cientos De peces Que acudieran De todas partes Y que se metieran En nuestra red En la peor de situaciones Durante el día Cuando los peces Están asustados Y hay ruido Y no quieren estar Cerca Y se van bien lejos Cristo hace Este tremendo milagro Y Pedro Se llena de temor Como se llenó Isaías Cuando vio La divinidad De Dios Como los profetas Cuando vieron a Dios Muy cerca Señor Sentían que iban a morir Porque vieron la deidad De Dios Pedro se llena de temor Y dice Apártate de mí Señor Porque soy hombre Pecador Mar adentro Cristo le revela Su divinidad Le revela Su verdadera identidad A Pedro Es mar adentro Donde tú conoces Al Señor Es en oración Buscando de Dios Entregando tu vida Clamando a Él Deseándolo De una manera desesperada Es allí Donde Dios quiere Mostrarte Lo que Él quiere Para tu vida Hasta que no tenemos Mucha hambre Dios no nos da Mucha comida La Biblia dice Buscad primeramente El reino de Dios Y su justicia Y las demás cosas Vendrán por añadidura Pedro le cede Su barca a Jesús Y el Señor le dice Ahora te voy a mostrar Algo que tú no has visto Jamás Cuando servimos a Dios Primero Y le damos todo Lo que tenemos Y somos Para sus propósitos Entonces Él Él nos da Cosas que ni siquiera Esperábamos Una de las cosas Que Cristo le da A Pedro Es que Le suple sus necesidades Físicas Materiales Pedro está En la orilla Lavando redes Que no han pescado Ni un solo pez Y ahora el Señor Le dice Boca mar adentro Echa tu red Para pescar Tú sabes Cuando tú Sirves a Dios Y deja que Dios Use tu vida Primeramente Sabes que el Señor Vela por todas Tus demás necesidades Yo no tengo temor De decirle a la gente Sirve a Dios Sirve a Dios Radicalmente En tu vida Y el Señor Siempre te bendecirá Esto no es Prosperidad barata Esto es Gente que sabe Yo le puedo decir Que yo hablo Porque he experimentado La generosidad de Dios En la vida Cuando tú sirves a Dios Dios te bendice Bendice a tus hijos Bendice tu finanza Bendice tu matrimonio Bendice tu familia Bendice tus emociones Pero tienes que amarlo Desesperadamente Y darle la mejor parte A él Muchos de nosotros Le damos al Señor El ala Para quedar nosotros Con la pechuga Tiene que ser De la otra manera Dale la pechuga Y él te va a dar El pollo entero Esa es la clave De una vida Bendecida Yo les digo Sin temor a equivocarme Dejen que Dios Les use primeramente Denle y dense Al Señor Y ustedes verán Que su vida Dios va a velar Por lo suyo Dios va a defender Sus intereses Dios va a multiplicar Sus panes Y sus peces Pero tiene que comenzar así Pedro le dio a Jesús Su barca Y el Señor le dijo Ahora Pedro Te voy a enseñar algo Ven vamos Mar adentro Y Pedro Que no pudo pescar Un solo pez En la noche En condiciones óptimas Ahora pesca Una gran multitud De peces Porque atendió Primero A las necesidades Del Señor Cuando ustedes me escuchan Aquí animándolos Denle al Señor Para que su iglesia Tenga lo que necesita Para su trabajo Misionero Los pastores No deberíamos tener Que estarle rogando A la gente Inventándonos Cada domingo Una forma nueva Y creativa De que den Eso debe ser La ética Del creyente Del hijo de Dios Deseo de darle Al Señor Usted no necesita Que le rueguen Ni que le convenzan Es Dele al Señor Generosamente Y olvídese De todo lo demás Usted verá que Dios Se encargará De sus necesidades Tan sencillo Como eso Otra cosa Que yo veo Mar adentro Es que Pedro La fe de Pedro Es probada El Señor Le pide que pesque En condiciones Menos que Ventajosas Y esto requería Fe de parte De Pedro Hoy en día La posibilidad De una pesca Milagrosa De almas Parecería imposible El mundo Está tan indiferente A las cosas Del espíritu Yo pienso En esta Jornada Que estamos Emprendiendo Al evangelismo Y atraer Vidas a Cristo Y de hacer De nuestra iglesia Una iglesia Con una orientación Primordialmente Evangelística En esta ciudad Tan Tan cerrada Tan sofisticada Tan siglo XXI Como es Boston Y pienso En tanta gente No solamente Los latinos Los latinos Somos Hasta ciertos puntos Fáciles De evangelizar Aunque también Tenemos nuestras Propias complejidades Pero pienso También En otras personas Otras nacionalidades Otros grupos Porque Dios Dios ha puesto A León De Judá Para pescar En muchas aguas Diferentes Pero cuando usted Contempla A la gente Hoy en día Parecen muy difíciles De pescar Y el Señor Nos dice No Echa la red Para pescar Pero Señor Si hemos tratado Toda la noche Y no hemos cogido Ni un solo pez Gracias a Dios Que él tuvo La sagacidad De decir Pero en tu palabra En tu palabra Yo echaré La red Nosotros tenemos Que echar la red En la palabra De Dios Es su responsabilidad No es nuestra Echa tu red En el nombre De Jesús Echemos las redes En el nombre De Jesús Si estamos En la voluntad De Dios Él se encargará De darnos La tecnología Y de darnos La estrategia Y los medios Yo sé que Dios Va a bendecirnos Con una gran Pesca milagrosa Porque lo vamos a hacer En el poder Sobrenatural De Dios Cuando el poder De Dios Está en nuestras vidas Ningún obstáculo Puede frenarnos O empobrecernos Dios siempre Proverá Su poder Para sacarnos Victoriosos Lo importante Es tenerlo A nuestro lado Y ponerlo A él en el primer lugar Y obedecerlo En todo La obediencia A la palabra de Dios Siempre trae Recompensa Y victoria Es en la palabra Del Señor Yo veo mucha gente Cambiando la metodología Y queriendo irse A formas Que no escandalicen A la gente Opacan el evangelio Le quitan Sus demandas Radicales Traten de hacer El evangelio Así tipo Vainilla Básico Quitan el nombre Que puede Inquietar A la gente Omiten Todos los temas Que puedan resultar Desagradables Y escandalosos Y tratan de buscar Un evangelio Allí Término medio Para que la gente Abra un poco más La puerta Para que la gente Puede entrar Pero a la misma vez Empobrecen el evangelio Porque la cosecha De almas La pesca milagrosa No se da Nosotros Mejorando Los medios Del evangelio Sino Buscando el poder De Dios Y por más Escandaloso Que sea Por más Contraintuitivo Que sea Si lo estamos Haciendo En el espíritu De Dios Y en la palabra De Dios Tendremos Resultados Positivos En nuestra vida Llenémonos Del poder De Dios Busquemos vidas Más entregadas Al Señor Estos tiempos De oración Que hemos tenido Los viernes De paso Este viernes No vamos a tenerlo Porque Diferentes razones Pero el otro Viernes de arriba Después de este viernes El próximo Si vamos a tener Tiempos de oración Como lo hemos tenido Dios ha bendecido Grandemente Esos tiempos Hemos tenido Una asistencia Maravillosa Unas visitaciones Del poder de Dios Espectaculares Muy bellos Tiempos de oración ¿Por qué estamos Haciendo eso? Porque queremos El poder de Dios Queremos una iglesia Bien cerca Al Señor Y a su palabra Queremos llenarnos Del Espíritu Santo Queremos que esa vitalidad Cunda En todas las áreas De nuestra vida Congregacional Porque si estamos Llenos del poder de Dios Si estamos Mar adentro Si tenemos Un entendimiento De la Deidad De Cristo Y de su poder No hay obstáculo Que no podamos Vencer ¿Por qué no Bogar mar Adentro En tu vida En mi vida Eso es lo que Cristo quiere Que nosotros hagamos Que tengamos Una visión De Él Como Señor Como Salvador Como Dios Invitar al grupo Por favor Que pase aquí Adelante Iris Pasa por acá Por favor Eso es lo que Tenemos que hacer En nuestra vida Espiritual Dios te está Llamando A un encuentro Con Él Y yo quiero Llamar Llamarles a todos Ustedes Y a mí mismo A buscar una Consagración mayor En nuestras vidas Tómese un momento Allí en su espíritu Y a Ingiera Este mensaje Y reciba Este llamado Del Señor En su vida Si hay alguien Que siente De Dios Buscar más hondo Buscar más profundo En esa vida espiritual En ese acercamiento Al Señor Yo le invito Ahora A entregarse Completamente Al Señor Consagrarse A Él Adopte una vida Más radical Para con Cristo Pídale al Señor Que lo inquiete A buscar más hondo En la vida Cristiana Comprometase A leer más De la palabra Una vida de oración Más profunda Pídale al Señor Que esas áreas De su vida Que le impiden Ser todo Lo que Dios Quiere para usted Sean quitadas Saque tiempos De ayuno Santifíquese más Clame más Al Señor Santiago dice Que doblemos Las rodillas Que lloremos Delante de Dios Que le pidamos Al Señor Que nos fecunde Entrega tu vida Al Señor Consagra Tus recursos Al Señor Cada día Más y más Eso es lo que Dios Quiere para tu vida Si hay alguien En este día Que quiera entregar Su vida Al Señor Jesucristo Inclusive también Abrimos ese espacio Puede levantar Su mano Pasar aquí al frente Y queremos Orar por usted También Es una manera Que usted puede ir Salir de la orilla Y entrar más hondo Apartarse de la tierra Un poco Comenzar esa jornada Con el Señor Si no lo ha hecho Le invito a hacerlo Esta mañana También Levantar su mano Allí Si no quiere pasar Al frente Yo puedo orar De donde usted está También Pero no se quede Pasivo Participe Con el propósito De Dios En su vida También Y como congregación Le pido Hermanos Vamos a Entregarnos más Dios quiere Una congregación Radicalmente Comprometida Con el reino De Dios Invito a todos Nuestros hermanos Buscar más hondo El propósito De Dios En su vida Padre En el nombre De Jesús Te pedimos Señor Entranos más hondo En la vida espiritual Entranos más hondo Señor En la vida Del Espíritu Queremos más De ti Señor Queremos que tu gloria Padre Llene Esta congregación Y te pedimos Úsanos Sácanos de la orilla Padre Entranos más adentro Donde podamos tener Una visión De lo que tú tienes Para nosotros Que pasemos A ser Verdaderos Pescadores de hombres Padre Queremos más de ti Señor Te necesitamos Gracias por este día Entregamos Este servicio a ti Con acción de gracias En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Amén Y amén Dios les bendiga Mis hermanos La gracia del Señor Sea con ustedes Amén